... Contundente panorama de la brutal ola de despidos. Se estima que hasta el primero de marzo ya van 28 mil despidos en la administración pública nacional desde que Macri llegó al poder. Y de aquí a 31 de marzo se estima 7 mil 500 nuevos despidos. Una noticia que no está en tapa de los diarios, hay mil despidos en el plan Conectar Igualdad. En los tiempos que vivimos los chicos no tienen acceso al idioma inglés y a la inclusión digital no tienen futuro. En San Luis los chicos ya han tenido computadora por alumno más de un año y en Uruguay han mejorado en el primer año de la utilización de la computadora. Más del 12% en matemática y el 11% en gramática. Así que claramente la computadora mejora muchísimo el nivel de educación de los chicos. Les avisaron a los mil empleados de Conectar Igualdad, que es acaso el programa más ambicioso que se llevaba adelante en educación, en políticas públicas del gobierno anterior, que es el de darle la computadorita, la netbook a los chicos de primera y secundaria. También les avisaron que los despedían a todos. La computadora mejora muchísimo el nivel de educación de los chicos. A uno le cuesta pensar, había mil tipos que no hacían nada. El plan Conectar Igualdad no sirve para nada. Estamos con Javier Castrillo, él es el coordinador de investigación y desarrollo del programa Conectar Igualdad. Desde el 11 de diciembre hasta el día de ayer nosotros no tuvimos más presencia de las autoridades, se fue desarticulando hasta físicamente nuestras oficinas, digamos, y no tenemos más directivas y, por supuesto, tampoco cobramos más sueldo. Pasó una semana, pasó dos, ayer pedimos una nueva reunión y nos dijeron que era más sano que nos echen, que estemos acá... Pará, 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 pará. Pará, te dijo que era más sano que los hechos. Más sano. ¿Quién te lo dijo? Diego María, el jefe de gabinete. El jefe de gabinete de Esteban Burrich. Coordinadora del Área de Trabajo Territorial de Conectar Igualdad y del Plan Nacional de Igualdad Educativa. Nos convoca el jefe de gabinete y un subsecretario de coordinación administrativa para comunicarnos a mí y a otra compañera que todo el equipo se rescindirá sus contratos y serán despedidos, van a prescindir de nuestros servicios. Y la argumentación que daban es que Conectar Igualdad no va a funcionar. La indignación, la sorpresa por el vaciamiento de este programa, porque esto que implica en última instancia es la destrucción de derechos, ¿no? Hoy la vicepresidenta Gabriela Michetti despidió a 300 nuevos empleados. Y esto en el marco de una economía prácticamente diagnosticándose hacia los próximos meses en recesión. Una economía que también comienza en la parte de la producción privada a tener despedidos y a tener suspendidos. Vos sabés que en el cordón industrial de Rosario y de Santa Fe está habiendo problemas en varias empresas. Cerró la semana pasada la química ArtZinc, que es una empresa que se dedicaba, bueno, controlada por una multinacional que se llama Glencore, que es de Suiza. Bueno, cerró y dejó a 400 trabajadores en la calle. Por ejemplo, la curtiembre Sadesa, de la localidad de Las Toscas, dejó el 21 de enero a 152 trabajadores despedidos. También un frigorífico en Villa Constitución. Paraná Metal, que también despidió a 160 trabajadores. La empresa Baseli, que inició despidos de 600 empleados en Firmat. Bueno, la verdad que es preocupante lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario. Porque, bueno, el cambio de modelo económico que abandona en algún punto la producción y empieza a haber más importaciones y empieza a haber menos mercado interno. Está pegando en esa región con despidos importantes. Hoy los despidos que se dieron de manera más generalizada y numerosa fueron en la Secretaría de Comercio Interior. Despidos, arbitrariedad, un carrasposo que me agarró. ¿Qué sucedería en Venezuela si la derecha asumiera el poder, si los señores vinculados al discurso del odio y la... Llegaran al Ministerio de Tecnología? ¿Caenaimitas en Venezuela? Para nada, para nada. ¿Qué pasaría con Infocentro? Ni satélites. ¿Qué pasaría con Infocentro? ¿Qué pasaría con el software libre? ¿Qué pasaría con el software libre? ¿Qué pasaría con Kenny Osa? ¿Qué pasaría con Rocolat? ¿Qué pasaría con La Chile? ¿Qué pasaría con Adi Isabel? No, son cosas. Es bastante... Ahí en donde uno ve el doble rasero de la mediática privada, ¿no? Y de la mediática internacional que está tratando de socavar, tratando de cabalgar sobre las emociones de la población para hacerlo votar por un supuesto cambio que al final se termina convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Porque mucha gente, ahí ustedes han visto a periodistas que están llorando en vivo porque se sacaron en un canal de 150 personas, sacaron a 130. O lo que está pasando con este tipo de iniciativas, que era una de las iniciativas que había generado, bueno, un impacto. O sea, hasta Venezuela en el ámbito por la alfabetización tecnológica ha recibido reconocimiento en la UNESCO. Lo mismo pasa con Argentina por el desarrollo de estos software libres, ¿no? Que lo que tienen como intención es liberar el conocimiento. La única intención que tienen es generar las condiciones para que la gente no dependa de esos software privativos, que obviamente eso se expresa y se refleja, Mango, con unas empresas que tiene el Clarín y que obviamente están interesadas en contratar con el Estado para poder traer computadoras de otras marcas o los software privativos que tienen que pagarlo, obviamente las empresas públicas que utilicen computadoras, etcétera, etcétera. Estamos hablando que una negociación de esa mango puede ser fácilmente 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares. El negocio es subida. El negocio, obviamente. Pero mire.